Como se han dado cuenta en otros videos, conseguí algunos test shots con mucha paciencia y esfuerzo. Para mí, son lo más raro dentro del coleccionismo de Mega. En mi búsqueda constante por internet, he encontrado fotografías de algunos. Y te presento, 10 fotografías de test shots de Megablogs y Megaconstrux. Número 1 Nada mejor que Halo para comenzar. Y este Spartan, inyectado en color rojo, abre la lista. Aunque solo conseguí la foto por la espalda, nos podemos dar una idea de cómo lucía. Número 2 Esta imagen muestra otra cara de los test shots. Se trata de la inyección de armas. Y podemos ver la prueba de las que se usaron en la serie de Power Rangers. Aunque no son muy llamativas, son sin duda una rareza. Número 3 No solo las figuras y armas están en la lista. También podemos ver un Cyclops. En el 2013 circuló esta imagen. Sin pintura, puede ser que no luzca tan llamativa. Pero no deja de ser cautivadora. Número 4 Durante la campaña publicitaria de World of Warcraft, se filtraron algunas imágenes de la línea. Y estas mostraban la figura de prueba dentro del blister. Colt fue un ejemplo y se usó erróneamente para su venta. Aún se puede ver en Amazon si la buscas. Número 5 Ray Struck fue otra figura que tuvo la misma suerte. Mostrándose antes de tiempo o por error. Al igual que Colton, se utilizó en algunos sitios para su venta en línea. Y muchos quedamos sorprendidos al verla por primera vez. Sin tantos datos, era difícil saber por qué estaba ahí. Número 6 Ahora vemos al Elite, en tonos rojos al igual que el Spartan. Las manos y los joint bolts de las piernas fueron reciclados. Pero los moldes estaban listos, ya que encajaron aparentemente a la perfección. Número 7 Otra figura de Halo más en la lista. Y esta vez es un Brut. Y nada más que el que venía con el Jetpack. Inyectado como es costumbre, en distintos colores. Nos deja ver la calidad de los moldes y su inyección. Una joya sin duda alguna. Número 8 Antes que la línea fuera lanzada, se crearon diferentes prototipos para Call of Duty. Algunos no se comercializaron. Y es el ejemplo de este Weapon Pack. Creado en colores grises y sin contrastes. Algo raro en un test shop. Majestuoso. Número 9 No es novedad que Mega recicle los moldes. Es aquí donde la ganancia es mayor. Y en este caso, basta con crear el molde de la cabeza y algunos accesorios para tener una figura diferente. Así es que Stratos fue creado de una manera muy sencilla. Añadiendo brazaletes y peto para darle vida. Número 10 Lo mismo sucedió con Skate Glow. Que con solo inyectar la cabeza y colocarla sobre el cuerpo esqueletor, fue suficiente para formarla. Una capa, su arma y la pintura harían el resto. Nos recuerda el Motu de los años 80, que reciclaba lo que podía para minimizar gastos. Existieron algunas figuras que parecen test shots, desde Power Rangers hasta Marvel. Pero nada como tener uno en tus manos. Incluso entre los mismos hay rarezas. Wolverine, Troll, Cortana o Hulk estarían para mí dentro del top. En los comentarios del video, te dejo links con algunos test shots que conseguí y forman parte de mi colección. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!